La última alerta se encendió hace un mes y tras la movilización de corbetas, guardacostas y aviones con el sistema ICE, el ministro de defensa afirma pese a las limitaciones, ninguno de los 325 buques de la flota china ha tocado media milla de la zona de exclusión económica en Galápagos. No solamente del desplazamiento, sino del tipo de pesca que están realizando y puede ser con una sola nave y toda la flota del Ecuador está en condiciones de cumplir con la tercera fase. La reacción será con toda la fuerza naval. En 2017 una embarcación china logró el cometido, pero su interdicción y la captura de la tripulación no tardaron. Hace poco Cancillería acordó con Beijing la moratoria de actividades entre septiembre y noviembre. Además, frente a algún indicio de pesca ilegal, se informe al gobierno chino. Según la misma información que ha trascendido, en ese periodo es que precisamente ya no hay actividad. Son acercamientos, diálogos que se están teniendo con China. Pero eso no quiere decir que ya está solucionado el problema. Sin embargo, no todo estaría bajo control en aguas internacionales, pues según el Ministerio de Defensa, 149 embarcaciones apagaron sus dispositivos de localización satelital. Son contravenciones que se cumplen en el ámbito del mar internacional, que no es jurisdicción del Ecuador. Comandante, ¿todos han sido chinos o también otras banderas? No, hay buques de bandera china, bandera panameña, bandera liberiana. De ahí que al margen de mantener intangibles los mares insulares, la Armada seguirá notificando a Cancillería por cada contravención de buques extranjeros, informó Jorge Escobar.